Señores, y la hora en que Jan Alain Rodríguez se ha sometido a la justicia está a la vuelta de la esquina. Solo falta que se comprueben algunos puntos para que este y sus fiscales sean llevados ante un tribunal. Para completar esta información con todos los detalles, quédese con nosotros. Agradecemos a los más de 31,900 suscriptores que ya se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora, ya que de esa forma estarás apoyándonos como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y un abogado afirmó este jueves que el Ministerio Público podría someter a la justicia al ex procurador general de la República Jan Alain Rodríguez y a su equipo de fiscales si se llega a comprobar que durante su gestión hubo obstrucción de la justicia en el caso de Odebrecht. Se trata de Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho, quien también reconoció que el rechazo a las delaciones premiadas por parte del tribunal que lleva el caso es un golpe duro para el Ministerio Público. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad al PECCA de que haga su trabajo en ese sentido. Ahora, ojo, si ocurriese que por esos errores en la incorporación de las pruebas, estas personas son descargadas. El Ministerio Público, el nuevo Ministerio Público, encabezado por Miriam Germán y por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, van a tener que dar una explicación a la sociedad. Y no basta con decir, eso fue otro Ministerio Público, porque lo que son ahora, lo que tienen esa responsabilidad son ellos ahora. Y van a tener que dar una explicación a la sociedad de si esos errores son voluntarios o no son voluntarios. Y si son voluntarios, pues esa investigación tiene que arrojar las evidencias para eso y perseguir a los responsables por obstrucción de la justicia. Ahora que el Ministerio Público está pretendiendo acusar a la Cámara de Cuentas, a los ex miembros de la Cámara de Cuentas por obstrucción de la justicia, los fiscales también pueden ser acusados por obstrucción de la justicia. Incluido un ex profurador. Alvarez aseguró que si no hubiera condenas en el caso, entonces el Ministerio Público tendría que explicar qué sucedió realmente. Así, si se demostrara que Yanalain Rodríguez y los pasados fiscales manipularon intencionalmente pruebas y omitieron procesos, todos ellos podrían ser acusados de obstruir voluntariamente la justicia porque su premeditación habría perjudicado el expediente acusatorio. Y el tribunal que está conociendo el caso fue muy crítico del Ministerio Público sobre ese punto. Y dijo, no se trató de un tema de ignorancia del Ministerio Público. Ellos sabían cuáles eran los testigos y no lo pusieron como testigo en la lista para que se han escuchado presencialmente y si no podían venir de Brasil acá por la vía telemática que existen las condiciones de República Dominicana para que un testigo pueda comparecer a través de Zoom o cualquier otra plataforma virtual, pues no lo hicieron. Y la pregunta es, habiendo obtenido una autorización del juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, autorizándolo a ir a Brasil a interrogar allá, basado en lo que dice el Código Procesal Penal que lo permite, a los funcionarios de Odebrecht, ¿por qué no ocurrió? Yo tengo mi hipótesis. No ocurrió porque esos funcionarios habían sido interrogados sobre el caso dominicano por fiscales brasileños que no le interesaba tanto el caso dominicano, le interesaba lo que podían decir sobre Marcelo Odebrecht y sobre el caso brasileño. Ahora sí, iban fiscales dominicanos a interrogarlo y iban a hacer preguntas sobre funcionarios dominicanos y iban a haber personas involucradas ahí que posiblemente la Procuraduría General de la República no quería que fueran involucrados. El jurista sospecha que el pasado Ministerio Público no fue a Brasil a propósito, porque si hubiera ido los fiscales le habrían preguntado sobre funcionarios dominicanos y habrían aflorado nombres que la Procuraduría no quería involucrar en el expediente. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.